Que tenga una gran noche y un excelente día domingo. El 11 de septiembre de 1973 fue un día que marcó la historia de Chile y que lamentablemente nos dividió en lo más profundo. Este 2023 se conmemoran 50 años del golpe de Estado. Y en las próximas semanas revisaremos cómo los chilenos vivieron ese día en voz de los principales protagonistas de aquella época. Pero antes de eso y para comprender cómo se gestó el ambiente de violencia y polarización que llevó al 11 de septiembre, hoy comenzaremos a revivir los Mil Días. Un programa que se estrenó en Canal 13 hace 10 años, el 25 de agosto del 2013. Se trata de una exhaustiva recopilación de un archivo histórico invaluable que reconstruye paso a paso los numerosos y dramáticos hechos que se sucedieron desde que Salvador Allende triunfó en las elecciones de 1970 y asumió como presidente de la República. Dicen que la historia hay que comprenderla para no repetir sus errores. Este es el relato de los Mil Días del Gobierno de la Unidad Popular, la cuenta regresiva del peor enfrentamiento político-militar en la historia de nuestro país, en la voz de Aldous Capacase. Los ídolos musicales emergentes acaparan el interés de muchos de los jóvenes de la época. Por su parte, la televisión comienza a desarrollarse con cada vez más fuerza. Una de las series más exitosas es Juan y en Sociedad, que retrata la vida de una familia chilena de clase alta. No, mi linda, y eso que conozco más gente de lo necesario. Ay, no hablemos tan alto, mi hijito. Mire, que me aterro de pensar que esta fiera nos vaya a descubrir que estamos aquí. Los niños vibran con cada emisión del programa del muñeco Pim Pum, interpretado por el actor Jorge Hierro. No, 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 no. Para entonces, en Chile, menos de la mitad de la población está inscrita en los registros electorales. El gobierno de Eduardo Frei Montalva termina con conflictos por reformas en las universidades. Y la reforma agraria en el campo ya está en marcha. El Partido Socialista ha legitimado la vía armada para generar esos cambios. En este ambiente comienza la campaña presidencial de 1970. Salvador Allende es el candidato de la Unidad Popular, alianza que agrupa a socialistas, comunistas, el Mapu y radicales. Su propuesta es convertir a Chile en una sociedad socialista por la vía pacífica. Vamos a herir los intereses de un 4 o un 5 por ciento de los chilenos. Y el capital extranjero sabrá que Chile algún día, con la acción nuestra, será para los chilenos, Chile y las riquezas naturales serán de los chilenos. Dos son sus contrincantes por el sillón de la moneda. Radomino Tomic es el candidato de la democracia cristiana. La revolución chilena democrática y popular que yo represento aspira primero que todo a darle al país nuevas instituciones, una nueva constitución, un nuevo orden social, una nueva economía. El ingeniero Jorge Alessandri busca un segundo mandato después de gobernar Chile entre el 58 y el 64. Pueden votar por mí en la certidumbre, que van a recuperar su libertad y que para Chile brillarán bien mejor. ¿Usted cree que alguno de los candidatos presidenciales va a obtener mayoría absoluta en esta elección? Claro. ¿Y usted? No. ¿Y usted? Sí. No, no creo, van a estar muy al justo uno de otro. De ninguna manera. Que al fin y al cabo, soy un hombre como cualquier otro hombre. Y que las emociones de hoy día han sido más o menos duras. En este momento, solo ahora yendo, abrazo al microbalán secretario general del partido. Allende se impone por una estrecha ventaja de 39.000 votos sobre Jorge Alessandri, el candidato de la derecha. Víctor Pei es uno de los amigos más cercanos de Salvador Allende y lo acompaña estrechamente durante su campaña. Él había vivido muchas veces el momento, lo había vivido con la imaginación. El momento en el cual él iba a salir triunfante. De manera que no se alteró, por eso. Pero sí era muy consciente de una responsabilidad muy grande. Esa noche, José Toá, futuro ministro de Allende, va al programa político estrella del momento. Con bastante lealtad tenemos que rendirle un homenaje a Pepe Toá, que fue el único vencedor de este grupo en la elección presidencial. Y no sé, el televidente que envió esa caricatura que se mostró en el Tele3 el domingo, parece que supiera lo que pasó en la urna entre todos los que estamos aquí presentes. Porque te puso a ti como el único triunfador. ¿Y cómo has recibido tú y Allende, tú que has estado tanto con Allende, el triunfo en la zona? De acuerdo a la convicción que yo tengo y a la seguridad de lo que ha de ser el futuro gobierno, hemos sido victoriosos todos. Lo primero que golpeó a cuantos estaban cerca de él, y muy especialmente al propio doctor Allende, fue esa sensación de la enorme responsabilidad que tenía por delante. De pie cantar, que vamos a triunfar. Salvador Allende obtiene la primera mayoría, sin embargo no es absoluta, por lo que aún no puede ser proclamado presidente. Como no existe la segunda vuelta electoral, es el Congreso Pleno el que tendrá que ratificar al futuro presidente. Faltan dos meses para esa sesión, que serán muy álgidos. Hay gran incertidumbre por lo que ocurrirá en el Congreso. La derecha tradicional, representada por el Partido Nacional, decide jugarse a fondo por dirimir la elección en el Congreso. Temiendo la llegada de un gobierno marxista, ellos acuerdan votar por Alessandri y no respaldar a Allende. En esos días, la democracia cristiana compromete sus votos a favor de Allende. Exigen a cambio el llamado Estatuto de Garantías Constitucionales. Una reforma a la Constitución para fortalecer libertades y garantizar el control absoluto de las armas en los uniformados. Sin embargo, por aguas subterráneas, se hurde un plan entre un sector de los militares y grupos extremos para evitar a como dé lugar que Allende asuma la presidencia. El señor comandante y jefe del ejército, general René Schneider-Cheró, fue objeto de un cobarde e incalificable atentado en Américo Vespucio, esquina de Martín de Zamora. Dos días antes de la sesión del Congreso Pleno, un comando armado intenta secuestrar a René Schneider, comandante y jefe del ejército. Con el atentado, pretenden que se decrete estado de emergencia y crear así un clima inestable que impida la ratificación de Allende. Sin embargo, los planes se alteran cuando el general Schneider se defiende con su arma. El general René Schneider se preparaba en su casa para dirigirse al Ministerio de Defensa Nacional. Ignoraba, sin embargo, que a pocas cuadras un comando muy bien organizado se prestaba a darle la vida. En este mismo lugar, acá en Martín de Zamora, con Américo Vespucio, se reconstituye ahora aquel nefasto y criminal atentado contra el valeroso comandante en jefe del ejército. Él es considerado un obstáculo porque defiende el apego estricto a la constitución y aboga por la marginación del ejército de la política. A las 11 de la mañana, en la puerta de Vitacura del hospital militar, luego de conocerse el deceso del comandante en jefe del ejército, muchas autoridades de gobierno políticos y jefes militares se han hecho presentes en el centro asistencial para dar las condolencias del caso. ¿Cuál es la opinión de la unidad popular, de usted mismo personalmente, sobre las medidas que está tomando el gobierno en este momento? El toque queda de todos. Bueno, yo pienso que es muy importante descubrir a los autores del crimen cometido en contra del comandante en jefe. Que, como lo ha dicho la unidad popular y muchas personalidades ayer, es un crimen sin parangón en Chile y que no puede quedar impune. Son 20 para las 9 de la mañana y los restos del general Schneider llegan a la catedral metropolitana, desde la escuela militar. A pesar que aún no es ratificado, Allende sabe que la muerte del general Schneider representa una primera advertencia de la violencia que amenaza a su gobierno. El general en retiro, Roberto Bio, es quien dirige a los comandos nacionalistas que intentan secuestrar a Schneider. Desde el exilio en Paraguay, en una entrevista concedida años después al Canal 13, admite que el secuestro fue parte de un complot en contra de Allende. Un año y un poco más de mi retiro, me reuní con los altos jefes de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros para concertar una acción a fin de que el marxismo no fuera gobierno en Chile. Cada día que pasa, al lanzar una mirada retrospectiva hacia los acontecimientos sucedidos en mi patria, me reafirmo, una vez más, con profunda fe en el futuro, en que todo lo que hice está bien hecho. ¿Usted cree que el Congreso tiene el derecho a elegir entre las dos más altas mayorías relativas? Claro, totalmente. Totalmente. Tiene todo el derecho por ley de elegir. Creo que si eligieran, en este caso, eligieran al segundo, creo yo que sería una injusticia. Creo que sería injusticia porque intentaba que todos los presidentes de Chile, con la primera mayoría, sea absoluta o no sea, han sido presidentes de Chile igual. Sí, de tener facultades tiene. De que podría llegar a ser inconveniente, sí. Porque supongo que una primera mayoría, aunque sea relativa, expresa una preferencia por alguien. Entonces, lógicamente, hay que respetar esa preferencia. Buenos días, querés hacer una pregunta para Canal 13. No, no me hagas la pregunta. Allende sigue la votación de los parlamentarios del Congreso Pleno desde su casa, en Guardia Vieja. El Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y el 3 de noviembre de 1976, al ciudadano Salvador Allende Gozo. ¡Se levanta la sesión! Os prometéis conservar la integridad e independencia. Y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, sí prometo. Finalmente, después de tres fallidos intentos por llegar a la moneda, Salvador Allende es elegido presidente de Chile. He salido a saludarlos, a ustedes, que desempeñan una labor tan importante y que contribuirán, no lo dudo, a hacer posible el éxito del gobierno popular. Desde joven, Allende vive y lucha para ser presidente de la República e implantar su modelo de sociedad. Era un político intuitivo y nato. De manera que, siendo así, no es de extrañar el hecho de que en su proyección política se viese siempre como presidente de la República, manejando al país y tratando de hacer en él las transformaciones que tanto deseaba y tanto anhelaba. En la década del 30 es uno de los fundadores del Partido Socialista y comienza a unir a la izquierda en un frente amplio. Es diputado a los 29 años, ministro en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda y posteriormente senador, desde 1945 hasta 1970, antes de asumir como presidente de la República. Salvador nos decía a los amigos ¿Qué haría pasar? ¿Qué quería pasarle a la historia? Si tuviera, si algún interés tenía Salvador es conquistarse un lugar respetable en la historia. En el juramento de Salvador Allende comienzan los mil días del socialismo a la chilena con sabor a empanada y vino tinto, según sus propias palabras. El pueblo chileno escogió el camino revolucionario y nosotros dijimos en la campaña electoral que nuestra lucha era para cambiar el régimen y el sistema y que íbamos nosotros a conquistar el gobierno para conquistar el poder hacer las transformaciones revolucionarias que Chile necesita. He venido a saludar al presidente de Chile y a decirle que nosotros estamos a la disposición de él para servir a nuestro pueblo y ayudar a realizar los grandes programas de bien público que él tiene. Ahora, ¿cuál es su opinión del futuro de nuestro país los próximos seis años? Siempre espero en el poder de Chile. Amo a Chile inmensamente y creo en los chilenos. ¿Los católicos qué deben hacer? El gobernar lealmente en todo lo que sea para el bien de la nación. Allende tiene un gran ideal, la justicia social. Ha dedicado 40 años a perfeccionar un proyecto revolucionario que él cree posible dentro de la democracia y que se bautiza como la vía chilena al socialismo. Señor Allende, ¿usted? Compañera. ¿Usted ha pensado en alguna cosa en el ministerio de la familia? Nosotros queremos que efectivamente la familia exista, tenga vida real. Para eso se necesita que la gente tenga ciertas comodidades libres, que el padre tenga trabajo, que la madre también en lo posible trabaje, pero que pueda tener tiempo para estar con sus hijos. La gran mayoría de los chilenos están expectantes acerca de cómo funcionará un gobierno socialista. Una de las primeras metas de Allende es mejorar las condiciones de los niños chilenos. Por ello, decreta la distribución gratuita de medio litro de leche diario para cada niño y duplica las salas cunas y jardines infantiles. La carta de presentación de Allende es un listado de 40 medidas concretas justas para unos y ridículamente populistas para otros. No puede haber un servicio público en donde haya el número de madres necesarias que no tenga una salas cunas. No puede haber una empresa particular que no tenga también una salas cunas donde trabajen mujeres chilenas. Salvador Allende promete hacer cambios dentro de la legalidad. El sueño de Lupe es corregir las desigualdades y la distribución del ingreso. Lograr que el Estado ofrezca más programas asistenciales y hacer más productiva las industrias y el campo con un fuerte control gubernamental. El gobierno estima que hay un 18% de capacidad ociosa en la industria nacional, por lo que hay que transferirla al área social o estatal. Esta es la primera aplicación concreta del programa de Lupe, lo que acarrega consigo muchos conflictos. Quiero señalar que para nosotros la revolución no es violencia, no es sinónimo de atropello, ni es sinónimo de desconocimiento de los derechos humanos. La revolución implica progreso acelerado, transformación profunda. El camino a la expropiación comienza con huelgas prolongadas que fuerzan una intervención del gobierno o simplemente la toma de las empresas. Gran opositor de las tomas fue Sergio Nofre Harpo. Entonces iba un piquete en la mañana, bandera chilena y todo lo que usted quiera, y se paraba en la puerta y decía, compañero, estamos en paro, así que ustedes no he hecho nada. Bueno, hay paro. Nadie sabía por qué había paro, pero había paro. A las 10 de la mañana llegaba un funcionario del Ministerio de Economía con un notario y levantaba un acta dejando constancia que esta industria o este comercio estaba paralizado. Y eso nos hizo perder productividad, nos hizo perder presencia en la industria nacional y sobre todo nos hizo politizando. Así lo vivió el ya difunto dirigente sindical Manuel Bustos. Entonces llegaba alguien de afuera que no era más que el activista del partido. Se dedicaba a organizar a los trabajadores. Porque lo que queríamos hacer aquí, íbamos a defender a esta empresa. ¿Defenderla de qué? Entonces andaba la intuición que aquí algo raro había. Otro punto del plan de reformas del gobierno de Allende es intentar estatizar el control de los bancos privados. Uno de los responsables de llevarlo a cabo fue José Luis Cademartorio. Los bancos serán nacionalizados de acuerdo con una ley. Esta nacionalización afectará a los grandes accionistas. Los pequeños y medianos serán plenamente resguardados en sus intereses. Finalmente el gobierno termina controlando la propiedad de 16 bancos a través de la Corfo que compra los títulos a los accionistas privados. En esa época avanzan los trabajos para construir la línea 1 del metro. Todo un salto al desarrollo urbano. Miles de santiaguinos escuchan durante el día el repetido concierto de estas máquinas. Son las obligaciones que impone el progreso. Obligaciones que terminarán un día. Y terminarán para traducirse en comodidad para todos. Armonía urbanística para esta principal arteria de Santiago. Lejos de Santiago, en París, el entonces embajador Pablo Neruda consigue un importante préstamo para las obras. Creo que el día de hoy es un día histórico dentro del desarrollo de nuestra ciudad de Santiago. Uno de los proyectos estrellas de la Unidad Popular consiste en recuperar la propiedad de las minas de cobre que están en manos de dos grandes consorcios norteamericanos. El Congreso aprueba la nacionalización por unanimidad y sin ningún tipo de compensación para las compañías norteamericanas, argumentando que han ganado utilidades excesivas. Este hecho motiva y acrecienta la presión de Estados Unidos contra Chile. Mientras tanto, Allende quiere avanzar con la reforma agraria, a pesar de que sectores de ultraizquierda boicotean el proceso con ocupaciones ilegales. Él es un continuador de una idea nacida en el gobierno de Jorge Alessandri y profundizada después con Eduardo Frei, para redistribuir las tierras agrícolas. Según la ley dictada en el gobierno de Frei, se puede expropiar los campos mal explotados y aquellos que excedan las 80 hectáreas de riego básico. La UP se vale de esa misma norma. Esa ley, indiscutiblemente, nos va a llevar a nosotros a expropiar todas las haciendas, todos los fondos que supere el mínimo establecido por la ley. Pero resulta que lo que a nosotros nos interesa es hacer la reforma agraria por zonas para poder al mismo tiempo hacer la producción que Chile necesita de acuerdo con el clima, la región y el suelo. En las zonas del sur, el gobierno de Allende promueve también que la reforma agraria devuelva y mejore las condiciones de las tierras al pueblo mapuche. Le ruego, señor ministro, que se prehijo a favor de que teníamos presente ahora presidente Allende. Eso lo deseamos de mucho tiempo. Y las va a llevar el presidente, no se preocupe, señor. Gracias, señor. Eso comprometió en tierras a las comunidades indígenas. Eso es un compromiso del gobierno, muy claro, en el sentido de que todo predio que sea expropiado y donde haya tierras que le hayan sido usurpadas a una comunidad mapuche, la primera cosa que va a hacer el gobierno va a ser devolverle esa tierra a la comunidad mapuche. En la zona central de Chile, el agricultor Juan Iturrieta es uno de los expropiados en Melipi. Así que no había manera de defensa de hacer nada porque en ese tiempo se ocupaban los decretos, no eran las leyes. Entonces ustedes lo expropiaban por un decreto y hizo nada, no tenía derecho a nada. Y yo perdí entero el campo y que es, como se dice, sentado en una plaza. La zona agrícola de Melipi es uno de los focos en que la izquierda y el MIR concentran sus fuerzas para la expropiación. Ramón Arrago es propietario del fundo Las Águilas, dedicado a la lechería. Me quería matar porque yo era un estorbo tremendo porque lo entregaba a mi tierra. Entonces nosotros éramos un veneno para ello. Entonces nos querían matar, hacernos desaparecer, sí, al seco. Para tener una idea, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se expropian el 30% de los campos, mientras que durante la unidad popular, el 70%. Hacia 1972 ya se ha traspasado al Estado más de 3 millones de hectáreas agrícolas en el país. La reforma transforma para siempre al sector agrícola chileno y resulta ser una de las medidas más polémicas de la unidad popular. Creo que tuvo éxito porque, como sea, fue la liberación del campesino. Como sea. Se terminó la esclavitud. Porque hasta el 64 éramos esclavos en el campo. Y no le conviaron cultura, le conviaron odio al tiempo de la reforma agraria. Hubieran le dado enseñanza de agricultura y cultura, ¿no es cierto? Entonces había tenido un siente positiva que iba a traer buena producción y que iba a levantar el país. Este fue el desastre más grande de la reforma agraria. Chile y Cuba reanudaron sus relaciones diplomáticas, comerciales y culturales. Ya han pasado cuatro meses del gobierno de Allende. Además de los conflictos que se han producido con sectores de oposición, la población está muy dividida acerca de la proyección de un gobierno socialista. Yo he partidario de que saliera Allende y estoy feliz que haya salido. Y me imagino que él va a ser un buen gobierno si lo dejan gobernando. Nuestro país ha sido un país totalmente tranquilo. Donde no ha tenido el comunismo la entrada que va a tener ahora. Toda la gente que tiene plata se ha ido al extranjero. Y se va a ir. O se está yendo ya en estos momentos. Entonces dígame usted, ¿con qué capital va a quedar funcionando Chile? La incertidumbre y el miedo del destino de Chile en manos de Allende atemoriza a muchas familias de derecha. Varios deciden salir del país. Había un ambiente fúnebre en ese sentido. Así que el clima en esos días fue terrible y mucha gente se fue. Y hay episodios que se publicaron en los diarios de remates de autos en el aeropuerto. Personas que estaban tomando el avión y que vendían el auto al mejor postor y firmaban una escritura en el propio aeropuerto. Y se lo entregaban al que había ido a dejar un pariente y decidía comprarse un auto. Poco a poco, a medida que avanza el gobierno de la unidad popular, se va percibiendo un clima de división. Que en unos meses más azotará con inusual fuerza. El mundo mira con asombro el triunfo electoral de la unidad popular. En la Casa Blanca, el presidente Richard Nixon lo sigue muy de cerca. Edward Curry, embajador de los Estados Unidos en Chile hasta 1971, es testigo del momento cuando el presidente norteamericano se entera del triunfo electoral de Allende. Estábamos en la oficina de Nixon. Yo a su izquierda, Kissinger a la derecha. El presidente se lanzó en una disertación de cinco a seis minutos. Sobre cómo aplastaría a Allende. Recuerdo que golpeaba su puño contra la mano. Dijo que lo iba a destruir, económicamente. Que lo iba a asfixiar económicamente. En ese tiempo, Chile representa para los Estados Unidos un peligroso experimento que busca reproducir el modelo marxista soviético. De hecho, en Chile, la revolución cubana ya ha inspirado a muchos. A mediados de 1965, en Concepción, un grupo de jóvenes universitarios ha fundado el movimiento de izquierda revolucionaria, MIR, que lucha por una sociedad sin clases. Para el MIR, los asaltos y la vida armada son la única salida frente a la injusticia social. El MIR desarrolla activamente las tomas de terrenos y la recuperación, como le llaman a los asaltos a los bancos. Fueron cuatro los asaltantes. ¿Cómo se dio cuenta usted de todo lo que estaba sucediendo? Fueron el tiroteo. Andrés Pascal Allende es uno de los asaltantes que en varias ocasiones irrumpe en las sedes bancarias. Era legítimo hacer, recuperar parte, que era muy poca también, del producto de ese trabajo del pueblo para invertirlo en la lucha de liberación de ese propio pueblo. La policía queda descolocada con el audaz accionar de este grupo de jóvenes. En corto tiempo, asaltan innumerables sedes bancarias llevándose jugosos botines en escudos. O sea, amenazó tres veces más o menos de eso. Y después se fue corriendo por ese techo. ¿Cómo era él? Era alto, delgado, pelo menos largo, con patillas y con bigotes más o menos. El asaltante es estupendo. Regio, me encantó. Por esos días, varios de los miembros del MIR integran un inédito grupo armado encargado de la seguridad del presidente. El GAP, o grupo de amigos personales, comparte funciones con la policía de carabineros e investigaciones. Uno de ellos era Manuel Cortés. Miedo no tuvo. Nunca demostró temor. Él estaba claro, estaba consciente. Y por lo tanto, por eso que aceptaba de buen grado las medidas que nosotros empezamos a implementar. Salvador Allende no es partidario de la vía armada y tiene ásperas discusiones con su sobrino mirista, Andrés Pascal. Él se enojó mucho conmigo y me echó de su casa. Al tiempo, pasamos a la clandestinidad, comenzaron a perseguirnos. Recuerdo que él habló con mi padre y me mandó un regalo, una caja, con una nota. Y en esta caja venía una pistola Colt 45. Plateadita, muy bonita era la pistola. Y en la nota decía que él no estaba de acuerdo con lo que yo estaba haciendo. Pero que si yo había escogido ese camino, entonces yo tenía que ser consecuente. A medida que avanza el proyecto de Salvador Allende, el clima social comienza a ebullir. Como contraparte al MIR y como una reacción al silencio y derrotismo de la derecha, surge el movimiento Patria y Libertad, un grupo nacionalista comandado por Pablo Rodríguez. Roberto Tieme fue su secretario general. La primera etapa de la lucha contra el comunismo es derrocar al ilegítimo gobierno de Salvador Allende. Quien no luche por ello, está siendo cómplice de los enemigos de Chile. Nuestra intención era, porque veíamos que Chile no iba a tener función política, promover la intervención de las Fuerzas Armadas para detener este proyecto revolucionario marxista. A este grupo de profesionales se los une esencialmente su carácter antimarxista y su organización es acusada de tener rasgos fascistas. El fascismo fue un movimiento nacionalista italiano, como el nazismo fue un movimiento nacionalista alemán. Los problemas, la idiosincrasia del pueblo italiano y del pueblo alemán no tienen ninguna coincidencia con la situación del pueblo chileno actual. De manera que plantear a nosotros una identidad con el fascismo es una ignorancia histórica y además representa la incapacidad de deshacerse de un prejuicio. En el periodo previo a la asunción de Allende al Poder se dice que Patria y Libertad establece contacto con la CIA, transformándose en un vehículo de sus intereses. He leído eso, he visto que incluso se dice que hubieron platas para el movimiento, que yo sepa, ninguno de nosotros recibió un centavo. Ahora le digo una cosa, frente a la gravedad de lo que sucedía en Chile, si nos hubiera llegado un cheque de la CIA lo habríamos aceptado. ¿A quién le salió? Salimos de la casa, nosotros salimos a las 5.20, estábamos en pie todo el desayuno de la casa para llegar a tomar la amortización, para dejarlo a la presencia central. ¿Y a qué llegaron acá a Cartagena? Llegamos a las 1.20, hemos llegado aquí nosotros. ¿Por cuántos días está usted acá en la playa? Vengo por 15 días, por un mes, me voy a Santiago, vuelvo nuevamente. ¿Tiene caso usted acá o viene residencial? No, tenemos casa hace como 20 años. ¿Qué le parece este baneario? Me gusta mucho, a pesar de que voy a otras playas, a Reñaca, voy a Viña, pero siempre vengo a Cartagena. En ese mismo verano, el humorista Bigota Roset goza de gran popularidad, es la revelación del Festival de Viña. Pocas veces en Chile se ha visto un triunfo como que esta noche obtuvo Bigota Roset. Bigota Roset se ha consagrado. Él, al dirigirse al Fuerco, dijo muy claro. ¿Qué os los he hecho reír a ustedes? Y ustedes me han hecho llorar a mí. Bigote, ¿cómo te sientes? Me siento tan feliz, con unas ganas de llorar esas, pero... Bigote, esto para ti ha sido un sueño que se realiza. No, no, no había alcanzado, señor, tan grande no había alcanzado. Había soñado cosas más, más chiquinitas. También utilizando un tren, el gobierno promueve giras culturales de múltiples artistas de todas las ramas por las poblaciones del sur de Chile. Llevamos un espectáculo en el que se integran el ballet, la danza, el folclor, la música culta, la música popular. Yo creo que este espectáculo en provincias va a ser recibido con mucho agrado. En realidad, un mes estar arriba de un tren participando y actuando todos los días en forma muy activa, en realidad la remuneración es bajísima. Van principalmente por la unidad popular. El movimiento musical llamado la nueva canción chilena se convierte en un bastión. Los artistas más destacados son los hermanos Parra, Patricio Manz, los Sinti y Gimani y especialmente el grupo Quilapa Jun, con su director artístico, Víctor Javi. Esta canción se llama Te Recuerdo, Amanda y es una canción que habla del amor de dos obreros, dos obreros de ahora. Jara es un ferviente partidario de Salvador Allende, quien lo nombra embajador cultural de Chile. Aquí lo vemos en un archivo exclusivo de la televisión peruana. Te recuerdo, Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel A pesar de su gran popularidad, en ese entonces, sus canciones cargadas de crítica social causan un profundo rechazo en los sectores de la oposición. Ibas a encontrarte con él Te recuerdo, Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel En junio de este año, sucede un hecho que simboliza la antesala de la extrema violencia y polarización que acecha el país. Este es el Mercedes Benz que conducía el ex ministro de Estado, Armando Pérez Zúcovich y que a las 11 de esta mañana fuera atacado por un automóvil en el que bajaban dos personas jóvenes. Edmundo Pérez Zúcovich, ex ministro del interior de Eduardo Frei, es considerado un enemigo por la extrema izquierda. Se le responsabiliza por la muerte de nueve personas en el desalojo de una toma en Puerto Montt en 1969. Esa mañana va camino a su oficina con su hija. El auto después de eso se cruzó, nosotros frenamos, el tipo se bajó con una metralladora ya a punto de disparar, se puso al lado de atrás y le disparó a escasos centímetros varias ráfagas de la metralladora. Hay ahora un gran número de gente, un gran número de público. Llegué rápidamente al auto donde estaba el ministro que estaba totalmente desangrándose, en brazos de la hija María Angélica que lo sostenía y lo trataba de cubrir con un pañuelo. A mí me da la impresión de que ella estaba muy mal porque el color era muy amarillo, muy arrojito, el aspecto de él era muy mal. Los autores son el VOP o Vanguardia Organizada del Pueblo, un pequeño grupo de extrema izquierda que posteriormente resulta indultado por el presidente Allende. Estamos en la capilla del pueblo de Mayarauco, en la comuna de Melipilla. Esta capilla ha quedado prácticamente en el suelo, en especial en su torre. Cinco personas murieron sepultadas por estos gruesos muros de adobe en una cocina de una casa de inquilinos aquí en San José. Como todos los presidentes chilenos, Salvador Allende tiene que enfrentar un terremoto en su mandato, que devasta gran parte de la zona central de Chile. En la tragedia mueren 80 personas. ¿Cuántos muertos hubo aquí en este sector? En Melipilla hubo 11 muertos. ¿Cómo se ha centralizado la ayuda? ¿Se ha entregado ya algún tipo de ayuda a los damnificados? ¿En cuánto crean ustedes que deben ser las mediaguas que necesitan Melipilla? Por lo menos 500 mediaguas. El pueblo de Mayarauco, acá con Bollinar y San José, alrededor de 80 mediaguas por lo menos. En el mismo Melipilla nosotros tenemos la necesidad de unas 60, 80 mediaguas. O Maire, por lo menos 25 a 30 mediaguas. En octubre de ese mismo año, Pablo Neruda, poeta partidario de la Unidad Popular, recibe el premio Nobel de Literatura. Yo pertenezco con orgullo a la multitud humana, no a unos pocos, sino a unos muchos. Y aquí estoy rodeado por su presencia invisible. En nombre de todos ellos, y en el mío propio, doy las gracias a la Academia Sueca, por el honor que hoy le concede a mi artesanía de poeta. A principios de 1971, Chile vive un bienestar económico inusitado. La cesantía baja un 4% y el crecimiento sube a un 8%. Sin embargo, esta bonanza va a durar muy poco y va a traer serias consecuencias, que estarán a punto de conducir al país a una de las mayores crisis de su historia. Durante los primeros 6 meses de ese año, hay un gran bienestar económico. Hay mucho dinero circulando y la oferta de bienes importados se triplica. Con 32, 34 años en la industria, mano gesturera, he visto que los trabajadores tuviéramos algo mejor social, un estado económico, como en ese momento teníamos los trabajadores. Siempre converso con mi mujer, que recuerde a ella. Yo nunca había guardado plata en la maleta y arriba me decía. Miles de capitalinos viven acosados por el tránsito de vehículos. El mercado automotriz van a ascenso y las calles ya se están haciendo cada vez más estrechas. La tasa anual de crecimiento de ese año alcanza un 8%. El gobierno construye tres veces más viviendas sociales y solo hay un 4% desempleado, la mitad que en el 70. Durante esa época es cuando más dinero han ganado. Todos sentíamos que teníamos mucho dinero. En los negocios anexos que yo instalé posteriormente, nunca había ganado tanto dinero. Los salarios experimentan aumentos desmesurados. En el sector público, los sueldos suben hasta un 40% y ello presiona fuertemente a las empresas privadas. Sin embargo, la fiesta económica dura muy poco. La luz de alerta se enciende a finales de 1971. El ex ministro José Cade Martori reconoce ciertas responsabilidades del gobierno. Hubo reajustes de remuneraciones que no estaban contemplados. Hubo exceso de fijaciones de aumentos de sueldo, salario y de gastos presupuestarios que no debían haberse hecho. Y por lo tanto, eso crearon una sensación de un gran poder de compra en la población que no encontraba su relación con la disponibilidad de bienes. Para poder cumplir con los generosos aumentos de sueldos y contrapesar los ajustes fiscales, se emite el doble de billetes sin respaldo del Banco Central. Como consecuencia, la demanda por más bienes importados aumenta, lo que genera un estancamiento en la industria nacional. La avalancha de importaciones agota las reservas en dólares. Chile deja de pagar su deuda externa. El difunto Ernesto Ayala, en ese entonces director de la papelera, recuerda esos momentos. El ministro Buscovich, por ejemplo, hablando con él, en una reunión con Fomento Fabril, dijo que el presupuesto nacional no le importaba. Yo me manejo con el Banco Central y emitiré todo lo necesario para seguir trabajando. La UPK pega como puede la escasez de créditos externos. Los funcionarios norteamericanos despliegan toda su influencia con los organismos financieros para cortar la ayuda a Chile. Prácticamente Estados Unidos cerró la totalidad de los créditos a Chile. Y había solamente una línea de crédito abierta en el Banco de Chile. Y esas fueron las razones por las cuales no se estatizó el Banco de Chile. Con los soviéticos y cubanos, Salvador Allende firma convenios de pesca y asistencia. El dictador Franco de España le ofreció a Allende diversas formas de ayuda, por razones de conflictos entre España y Estados Unidos, fundamentalmente. No es porque Franco tuviera simpatía con Allende. Puso a disposición del gobierno de Allende una gran cantidad de créditos en muy buenas condiciones, gracias a los cuales nosotros, por ejemplo, compramos una enorme cantidad a crédito de camiones, los famosos camiones Pegasus que circulan todavía por ahí. Los cambios en la economía están a punto de conducir al país a una inflación incontrolable, que pondrá en jaque la estabilidad de la unidad popular. Las cámaras muestran allí a los estudiantes, estudiantes particulares, que acudieron temprano a recibir a los mineros y que fueron sofocados, y que fueron atacados por grupos de el MIR, que se encuentran también apoyando la política del gobierno. Mil Días Un día como hoy, pero hace 10 años, en Canal 13, estrenamos el programa Los Mil Días, junto a Aldo Schiapacase. Hoy, cuando se cumplen 50 años del golpe militar, lo revivimos, para conocer todos los hechos que nos llevaron a un hito que marcó la historia de nuestro país y a millones de chilenos. Seguimos revisando Los Mil Días del gobierno de la unidad popular. Esto es Los Mil Días. En 1971, el programa Música Libre causa furor entre los jóvenes chilenos. Los loros de entonces marcan pauta en la moda con la minifalda, la pata elefante y el pelo largo. No me lo vayas a negar, quiero verte tocando esa piano la piedad. Entre los jóvenes que se interesan en la moda y el baile, y aquellos que participan en la lucha política, aparecen otros que dicen estar por la paz, la libertad y la unión latinoamericana. Son los hippies chilenos, cuyos máximos representantes son el grupo Los Jaibas. Los Jaibas se han hecho popularmente conocidos meses atrás en el cuestionado festival de Piedra Roja, la versión chilena del festival de Woodstock. ¿Cuántos organizadores son? Somos como 10. ¿Qué edad tienen más o menos de promedio cada uno de ellos? 18. ¿Qué te pareció el festival? Normalmente no, una urgencopia al Woodstock, el norteamericano. ¿Qué tal? Me estaban aquí, yo no estaba en conocimiento de que lo que había me trajeron, me trajo mi hija. ¿Considera que está bien que la juventud se reúna así? Desde luego, desde luego. Considero que está bien porque desde luego hemos estado avanzando bastante, estamos en una época diferente también. ¿A pesar de que fumen drogas? No, eso sí que no estoy de acuerdo con eso. Que se reúnan, que canten, que bailen, todo lo que quieran. Pero como la droga produce ya algo que no es lógico, entonces no estoy de acuerdo con eso. La prensa agudiza la polarización existente entre los partidarios y detractores del gobierno. Quien mete sus narices en el mundo de la política está expuesto a la burla y morgacidad de los periodistas. Una de las víctimas del sarcasmo de la prensa opositora es Daniel Vergara, secretario general de gobierno, a quienes bautizan como Parnavás Vergara. Vengadores. La televisión es el gran referente y las series extranjeras causan furor entre los telespectadores. El fugitivo. Protagonizado por David Jensen como el doctor Richard Kimball. Sin embargo, los televisores, al igual que muchos otros productos, comienzan a escasear en el mercado. La bonanza económica de los primeros seis meses del gobierno de la Unidad Popular ha terminado abruptamente, dando paso al desabastecimiento y a una preocupante inflación. Entre las divisiones internas y una oposición poderosa en los gremios, Salvador Allende está prácticamente inmovilizado. Los paros y las huelgas ya son pan de cada día. No es que existen presiones, tendría que ser uso de la fuerza. Y no es tú. Por este lado, se fue por el lado de la prestación, de la discusión y del diálogo. En este servicio centro, ubicado en 10 de julio con Raulí, hay una tensión que podríamos llamar casi normal. Hay una vigilancia policial y los conductores de vehículos deben hacer una larga cola antes de ser atendidos. El movimiento surgió anoche a raíz de un desacuerdo entre los obreros y la parte patronal. Señor, ¿por qué no están en huelga ustedes? Porque yo no quería pararme nomás. Sí, trabajando nomás. ¿Usted no tiene problema? No. ¿Y el sindicato no le ha dicho, no le comunicó a usted que estaban en paro? Sí. ¿Y? Bueno, por ahora, por ahora. Pero hay otras bombas que permanecen desiertas, o al menos casi desiertas. En estas, el sindicato profesional de obreros de estaciones de servicios, servicentros y bombas benzineras no está atendiendo. Sin embargo, los empleados de estos lugares sí están atendiendo normalmente. Esto quiere decir que si usted quiere poner benzina, lavar su vehículo, no podrá hacerlo. Pero si quiere contratar un repuesto, habrá atención normal. El movimiento comenzó hoy día a las 7 de la mañana y durará hasta mañana, a la misma hora, ya que es de advertencia y durará 24 horas. En ese contexto, Chile está a punto de recibir una visita que va a dividir aún más las aguas políticas. El 10 de noviembre de 1971, aterriza en Chile la nutrida comitiva de Fidel Castro, amigo de Salvador Allende. Su larga visita remese el ambiente interno. Tal vez lo que más puede estar en condición de evaluar la importancia que pueda tener el encuentro de la revolución cubana y la revolución chilena, son los propios imperialistas. Porque ellos hicieron todo lo indecible, por separar nuestros pueblos, por dividirlos, por romper los vínculos. Uno de los hitos de su estadía es el encuentro con 25.000 mujeres en el Estadio Santa Laura. Deben mantener y mejorar la organización, deben mantener y elevar la disciplina en el trabajo. Sus discursos son seguidos con especial atención entre quienes son partidarios de la Unidad Popular. Ricardo Núñez, ex dirigente socialista, recuerde a sus momentos. Su energía verbal y su enorme capacidad de reflexión acerca de los momentos concretos en que se vivían, nos hizo generarnos contradicciones en nosotros mismos, que creo que se expresaron hasta el último momento en la Unidad Popular. Fidel Castro viene por 10 días, pero se queda por casi un mes. La primera vez va a topar agua chilena. Ahora sí. Tiene mucho interés, parece, en topar el agua. Vamos a ver si ahora puede. Con mucha agilidad, por fin ha topado agua chilena. Comandante, ¿cómo está? El clima nuestro está frío. ¿Así que no se va a bañar? Simplemente no lo ha resfriado. ¿No se va a bañar? Si me tiro más, no es de aventura. Creo que es un frío tolerable. Si se nado, no se pertenece. Pero ¿y si se protege con algo de goma? El comandante Fidel Castro ahí está mostrando una especie que recién le ha cazado Raúl Choque, el campeón mundial de caza submarina. En algunos actos públicos lo acompaña un militar, entonces desconocido. Augusto Pinochet, el jefe de la guarnición de Santiago. Luego de una completa visita a la estancia Río Verde, acá en la provincia de Magallanes, el primer ministro de Cuba culmina su visita. Aquí en un asado al palo que prepararon especialmente los trabajadores de este centro productivo para él. Fidel viaja por todo el país. Este partido de básquetbol da pie a una guerrilla de titulares y a una famosa foto. Fidel abraza al subsecretario Jaime Suárez. Clarín dice que es la celebración del partido, pero Tribuna se burla siguiendo el estilo audaz y deslenguado de sus competidores. El presidente Allende lo acompaña en cada uno de sus recorridos, pero se va haciendo evidente la tensión que genera su visita al interior de la coalición gobernante. Me dicen que Allende ya los 10 días estaba muy molesto. Que ya la semana estaba molesto. Y que a las dos semanas ya mandó recados muy concretos a Fidel Castro. Para que se fuera. Para que se fuera. La despedida oficial es el 3 de diciembre en el Estadio Nacional. Habla dos horas y media. Y de ese discurso queda una frase memorable. La verdad, con la verdad, con la verdad, con la razón, con la razón, con la razón. Con la moral, con la moral, con la moral. Después de 25 días en el país, Fidel se va. Los partidarios de Allende coinciden en que su visita altera definitivamente el rumbo que ha emprendido la unidad popular. Yo creo que la visita de Fidel, o sea, el mes que estuvo Fidel aquí irritó a la derecha. Y a los sectores más derechistas y más conservadores hubo una irritación. Porque él era el símbolo revolucionario de esa época. Y estar aquí un mes y pasearse como Pedro por su casa. Más que lo que él haya hablado, yo creo que el gesto de estar aquí irritó profundamente a la derecha. La visita de Fidel coincide con el fin de año turbulento. Los conflictos con las industrias hacen cada vez más difícil el abastecimiento de bienes. Este fin de semana Santiago no tuvo carne de vacuna. Los principales sustitutos fueron la carne de cerdo china y los pescados y mariscos. Hoy domingo vamos a ver cuál es la situación de abastecimiento de productos del mar. Alrededor del mediodía estamos en el mercado Providencia. La cantidad de estos mariscos que usted tiene en este momento, ¿le alcanza para cubrir la necesidad de estar el próximo martes? No, no. Esto se termina hoy día. Esto prácticamente es insuficiente. ¿Y mañana hay posibilidades de recibir más mercados? No, mañana no hasta el martes. El martes llega a nueve meses. La unidad popular acusa a la derecha de provocar el desabastecimiento. Por su parte, los empresarios se defienden argumentando que no pueden producir más por estar intervenidos. Así lo recuerda el ministro de Economía de la época, José Cademártor. El volumen de producción se mantenía dentro de ciertos marcos, pero lo que pasa es que no se ponía a la venta. Se acaparaba, se escondía, se guardaba para tratar de especular con él, con esos productos, o bien por razones puramente políticas. Don Giovanni, ¿a qué se debe el que tenga usted esta cantidad de mercadería aquí en su negocio? Las casas mayoritas me mandan, porque yo he acumulado, hasta me quedaría en cuestión de meses, nada más. Ese es el problema. Funcionario de rinco, ¿cuál es el problema? El problema es que se llegó a comprar un tarro de leche y se negó la venta por un tarro de leche, habiendo en existencia 5.000 tarros. ¿Por qué razón? Bueno, yo no sé si caso le he negado yo, o que ha sido uno de los empleados, tal vez. Eso es lo que ha pasado, ¿no? ¿Usted personalmente? ¿Yo personalmente? Bueno, yo no le discuto a este porque la leche, la leche, usted sabe que tiene su precio picado y no hay más. Igual que azúcar, había alrededor de 80 sacos de azúcar y había arroz, leche, nido. Mire, 60 sacos me mandaron, que sea la quince de gramos, hace alrededor de un mes, no más. Así que imagínese usted, no, no, porque está acaparando. Acaparar para crearle problemas al gobierno, cuando la misma gente derecha era la más problemática, tenía que estar haciendo cola todas las noches para conseguir un poco de pan. Absurdo. Toda la gente que conozco y que conocí en esa época, todos pasaban por la misma situación de alimentarse del chancho chino, del pan de aprecho y de todas estas cosas. Sin embargo, a pesar de la crisis económica y los conflictos políticos, la cara de Santiago sigue cambiando. Los avances de la línea 1 del metro continúan y hace muy poco se ha inaugurado, en el Barrio Alto, una novedosa estructura comercial que sorprende a los chilenos, el Drag Store de Providencia. Desde hace algunos años Providencia es una nueva arteria comercial. Pero también se ha iniciado aquí un comercio quizás diferente. Hay muchas boutiques, hay estilos de venta diferentes. ¿Por qué no está el barrio? Porque aquí no necesitaba pantalones. ¿Eh? Quería pantalones. ¿Sí? Sí. ¿Le cantó lo que yo estaba o no? No. ¿No? ¿Hay muchos pantalones ahora? Hay muchos, pero no me... ¿De dónde le sobra? De todos lados. ¿Le falta o le sobra? Está muy placa, está muy delgada, está muy delgada. Está muy delgada. Yo vuelvo y está muy bien, pero está muy bien. Gracias. Buenas tardes. ¿Cuánto me vendí hoy día? No, una cosa. ¿Ah? Una cosa. ¿Qué venden ustedes? Artículo de dama. Artículo de dama. Claro. ¿Y por qué creen que han vendido tan poco? Porque, bueno, las alzas, por lo demás, estamos viviendo un momento tan crítico que está difícil. Entonces hay que salir adelante y salir adelante cuesta. Pero el Proyecto Estrella es la construcción de la sede de la tercera versión de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNTAC, que se construye desde 1971. Irónicamente, este edificio promovido por Allende se convertirá años más tarde en el cuartel general de la Junta de Gobierno y finalmente en el Centro Cultural Gabriela Mistral. En julio de 1972, la polarización se hace cada vez más evidente. Los gremios de oposición toman cartas en el asunto y se reúnen con Allende para manifestarle su descontento. Pero, según relata Julio Bazán, presidente de la CUPROCH, que estuvo en esa cita, Allende no escucha ni sus quejas ni tampoco sus amenazas. Nos dijo que nosotros éramos un grupo de afeminados y que él no le tenía miedo a los afeminados. Eso fue lo más suave que nos dijo. Muy simpático. Uno de los campos que generalmente se siembran de alfalfa, pero que ahora, por una de esas extrañas cosas de este país, está sembrado de vehículos, de micros, de 865 camiones de todo el país, desde algunos viejos del año 1940 hasta Fiat de esos relucientes y nuevitos del año 1972. El 12 de octubre del 72 se inicia un paro indefinido de 56.000 camiones. Se ha levantado esta mañana una olla común para poder alimentar a todos los camioneros en conflicto. Señora, señora, ¿usted preparó esto? Sí, les ayudé aquí. Vine a cooperar espontáneamente. Y en Reñaca Alto, a muy pocos metros del mar, el campamento que han establecido. En este campamento han dicho que el total de las máquinas que se encuentran en este lugar alcanza a las 4.000. Los camioneros ven como una amenaza a la recién creada empresa estatal de transporte. Suponen que el Estado tendrá mejor acceso al crédito e importaciones de repuestos que la empresa privada. Sin embargo, para Lope, las movilizaciones de los camioneros son financiadas por los Estados Unidos para desestabilizar al gobierno. ¿Cuáles son las dificultades principales que se están enfrentando en este momento? En este momento, principal problema, asegurar combustibles. Y eso se está progresando también fuertemente. Asegurar abastecimiento de alimentos, asegurar abastecimiento de productos farmacéuticos. Todo lo cual descansa en el transporte de carga. Si logramos eso, tendremos asegurar el rompimiento de este movimiento sedicioso destinado a arrocar el gobierno. Como el paro se prolonga demasiado, el gobierno interviene con drásticas medidas. En el parque de Nos se efectuó durante el mediodía una requisición de camiones estacionados en este lugar desde el jueves último. Mientras haya requisiciones de camiones, a nuestro juicio hay represión brutal y hay persecución en contra de nuestro gremio. No nos parece que deberíamos conversar con nadie nosotros mientras tanto continúe la represión en contra de nuestro gremio. El presidente decreta estado de emergencia y desde la moneda envía un mensaje a los huelguistas. Levantaremos una barrera infanteable a las turbias maniobras de los fascistas y los reaccionarios que lo apoyan. Sí, camarada, reafirmo el grito de ustedes, luchando y creando poder popular. Hay una carencia casi absoluta de los medios de locomoción colectiva particular. Luego que el sindicato de dueños de autobuses de Santiago decretara un paro indefinido, solo buses de la empresa de transporte colectivo del estado están funcionando normalmente. El aspecto que presenta la Alameda Bernardo Higgins es francamente desolador. Aún cuando a esta hora se espera que no existan muchas personas esperando locomoción, se ven grupos en las bocacalles, aquí en las esquinas, que desde hace bastante tiempo los medios de locomoción que los lleven a sus respectivas viviendas. Como se ve, todos los sectores de la ciudadanía estarán durante hoy día sin locales donde poder comprar sus alimentos. Otro de los paros que ponen en jaque al gobierno es el de los comerciantes minoristas. Sufrimos un desabastecimiento completo de mercadería. No tiene ningún fin político, es solamente un aspecto gremial. El gobierno hace todos los intentos por detener. Son aproximadamente las tres y media de la tarde cuando personal de Dirinco, apoyado por carabineros, está realizando las medidas concretadas por el ministro de Economía, quien dijo que el gobierno tomará drásticas sanciones contra los comerciantes que acataron la orden de la Confederación del Comercio Detallista, de la Cámara Central de Comercio y del Sindicato de Dueños de Establecimientos Comerciales en el sentido de no abrir hoy sus puertas. Señor Palma, ¿qué va a pasar con los comerciantes? A que a las 4.15 abra el establecimiento. ¿Se va a abrir de acuerdo a las instrucciones que usted está dando? Si no se abre, entonces yo hago cumplir la orden que hemos dado. Ya, pero perdone que no sea tan estricto. El personal es que falta. Ahora hay que citarlo. No, yo no tengo por qué encargarme de citar el personal, señor. Les encantó, la responsabilidad de ustedes es tener abiertos los establecimientos. ¿Usted cree que es justo, perdón, lo que le... Totalmente injusto. Yo soy ciudadano chileno y lamento las medidas que están tomando. Pero las autoridades... ¿Por qué usted sabiendo que aquí hay una gran demanda de artículos que están escaseando? Usted cierra aquí. Es una adhesión a duelo. Ha muerto un comerciante. Pero usted no sabe... Un compañero de trabajo. Señor, hay muchos comerciantes que se mueren todos los días. ¡Ale, ale, ale, ale! Yo le he dado instrucciones a Cravineros de que posea con la mayor fuerza, con la mayor rudeza, en contra de estos elementos, que única y exclusivamente están dedicados a desquiciar la vida democrática de este país. Y ellos son los que hablan de democracia. Calles Moneda y Bandera. En esta esquina se ha agolpado una gran cantidad de público que avanza por las calles de La Bolsa, tratando de esquivar a las fuerzas de carabineros que con bombas lacrimógenas tratan de detener a aquellas personas que persiguieron a los inspectores de la Dirección de Comercio, de Dirinco, que trataban de requisar algunos establecimientos que permanecieron cerrados en los que el gobierno ha calificado de huelga eminentemente política. Un mes después, con el transporte y el comercio en paro, y una inflación del 173% en noviembre de 1972, el presidente Allende invita a las Fuerzas Armadas a integrar el gabinete para poner orden y enfriar la crisis. Carlos Prats, comandante y jefe del Ejército, asume como ministro del Interior. La presencia de los militares en el gabinete encrispa a los sectores de derecha más radicalizados, especialmente a Patria y Libertad. Esta agrupación comienza a promover una salida militar a la crisis. Ahí decidimos crear un Frente de Operaciones y esa misión se me encomendó a mí. Cuando yo pasé a la clandestinidad, ya empezamos a seleccionar grupos de juventudes, especialmente universitarios, ¿cierto?, en entrenamiento para militar, con armas de guerra que nos conseguimos en Argentina. Proclamemos desde aquí, a todo Chile, a América y al mundo, no estamos asistiendo al crepúsculo de una revolución, sino que el largo y difícil camino del amanecer de la revolución obrerica, en vez de ir vecina, recién comienza. Como contraparte de Patria y Libertad, el MIR radicaliza su postura. Sus dirigentes creen que el único modo de tener una sociedad socialista es a través del levantamiento de campesinos y trabajadores. Por eso, promueven la toma de los campos, las corridas de cercos y tomas de fábricas y de terrenos. Uno de ellos es la emblemática toma del campamento 26 de enero, hoy conocido como La Bandera. El dirigente poblacional del MIR, Víctor Toro, encabezó el movimiento. Si ellos intentan, a través de la fuerza, querernos detener o querer detener a cualquier compañero poblador, a cualquier compañero dirigente o a cualquier militante de nuestra organización, responderemos de la misma forma en que ellos lo hacen. Si ellos lo detienen a través de violencia, a través de violencia, nosotros actuaremos con la violencia que es característica de nosotros, que es la violencia de los trabajadores. Los violentos enfrentamientos entre los civiles más radicalizados de ambos bandos ya forman parte del panorama habitual del país. Las cámaras muestran allí a los estudiantes, estudiantes particulares, sí que fueron sofocados y que fueron atacados por grupos de el MIR que se encuentran también apoyando la política del gobierno. A pesar de que el país es invadido por los conflictos, Allende inicia, a fin de ese año, una gira que incluye cuatro países. Por primera vez, deja a un militar, al general Carlos Prats, como vicepresidente de la República. Un placer de éxito, muchas gracias, que no lo molesten mucho. Gracias, muchas gracias. Instantes finales de la despedida de un viaje de 14 días. Visitarán México, la sede de las Naciones Unidas, la Unión Soviética y Cuba. Lo más relevante de su visita es su intervención en el foro de las Naciones Unidas. La mirada del mundo está puesta en este pequeño rincón latinoamericano que inicia un experimento único, el camino chileno al socialismo por la vía democrática. Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera. O una clase obrera unida en una sola organización sindical donde el sufragio universal y secreto es el vehículo de definición de un régimen multipartidista. Allende es ovacionado cuando denuncia un boicot y la agresión de compañías norteamericanas en contra de Chile. Mientras, en el país la economía va en picado. La inflación sigue creciendo y el desabastecimiento no da tregua. Ya empieza a instraerse un nuevo fenómeno, las colas. ¿Cuántas veces a la semana tiene que hacer cola? Dos. ¿Cuánto le significa eso en horas? Cuatro horas. ¿Y qué es lo que sale a comprar usted? Seis, azúcar. Estás viendo Mil Días. Cuando hablamos del golpe de Estado debemos entender que la mayoría de los chilenos que hoy viven no había nacido hace 50 años. Por eso es tan relevante conocer todo lo que sucedió y en la voz de sus protagonistas antes de aquel convulsionado día 11 de septiembre de 1973. Seguimos reviviendo los Mil Días, programa estrenado hace 10 años en Canal 13 en la voz de Aldos Kepakase. La otra cara es un país que intenta ponerse al día con las nuevas tecnologías a pesar de las restricciones a las importaciones. Las interminables colas para conseguir los escasos productos que están disponibles inundan las calles de todas las ciudades del país. Haga señor, cola sin mirar, la hora que algún día llegará al primer lugar, si tenga espera, tendrá lo que quiera, si es que la billetera llena el car. ¿A qué hora llegó usted acá? ¿Yo? 25 para 7. ¿Cuántas veces a la semana tiene que hacer cola? Dos. ¿Cuánto le significa eso en horas? Cuatro horas. ¿Y qué es lo que sale a comprar usted? A 7, azúcar. Que nos toque arroz, azúcar, una cosa así. Pero más de una vez por la semana no vengo, ya sé. Los días vienen, puede ser que vendan mantequilla. Yo era muy amigo y soy de un trabajador jubilado de la fábrica de Ponte Alto. Entonces le dije, oye viejo, ¿en qué estás trabajando? Trabajo en la cola, me dijo. ¿Y cómo trabajan? Sí, me dijo. Me voy a las 4 de la mañana y me pongo adelante en la cola del almac, no sé cuánto. Y se las vendo a las señoras que llegan después. Bien, estoy ganando plata, sí, estoy re bien, me dijo. Y después me lo encuentro de nuevo con Malmeda. ¿Y cómo te está yendo mucho mejor? Porque con la plata, ¿qué gané? Ahora compro las cosas. Entonces llego a las 4 de la mañana, a las 8 horas en el almacén o el supermercado, compro las cosas y se las vendo a las señoras de atrás. Así que estaba ganando plata, mi amigo, como de hablo en la cola. ¿Se hacen muchos amigos? Se hacen supongo, sí. ¿Usted señora, qué hora llegó? A las 6 y media de la mañana. ¿Y de qué conversa cuando están estos lugares? Conversábamos de cualquier cosa nosotros. Vamos a cortar la tarde, la mañana que llegamos. Hacia finales de 1972, los gremios deciden que serán ellos los que harán temblar al gobierno. El 22 de diciembre de ese año, en el Hotel Carrera, se reúnen tres poderosos dirigentes. Hugo León, Orlando Sáenz y Julio Bazán. Con lo aprendido de los paros anteriores, toman la decisión de organizar un gran paro nacional. Partidarios de la Unidad Popular acusan que la CIA está detrás de esta iniciativa. Hay sabotaje, hay sabotaje que se promueve, bueno, los paros del transporte. También promovidos con ayuda financiera norteamericana. Supe nada de la CIA. Sé que trataran de conversar conmigo y yo no acepté conversar con ellos. Porque este era un movimiento absolutamente criollo. Este era un movimiento muy chileno. En el ambiente político de la oposición ya se habla del rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas en un estado crítico como el que atraviesa el gobierno chileno. A esta hora se improvisa, es el programa político de la época. Y aquí, un joven, Jaime Guzmán, ya habla de intervención militar. Seguimos con los males menores o cortamos esto de raíz. Tu conclusión es muy sencilla, Rodrigo. Los países tienen que dirigir grupos más o menos organizados. Y ocurre que en Chile se ha organizado un grupo que se llama la Unidad Popular. Existe otro grupo organizado en vastos sectores partidistas o gremiales que está en la oposición. Y existe un tercer sector organizado que se llama las Fuerzas Armadas. Tu argumentación, a mi juicio, es la que conduce en forma más clara y más evidente a la conclusión de que si no puede gobernar ninguno de esos dos otros sectores civiles, no quedan más que las Fuerzas Armadas, porque la gente suelta no puede gobernar las naciones. Parece que tú crees, las Fuerzas Armadas, yo saco la simple conclusión de Rodrigo. Lo que yo digo es que si ninguno de los dos grupos organizados pueden gobernar, no queda más que gobernar. La economía chilena va en caída. 1972 termina con una inflación que sigue creciendo y el descontento de la ciudadanía expresado en las calles es noticia diaria. Me dijo, no tengo abastecimiento, solamente para los puros campesinos, poblaciones marquinales y total que hay campamento. Me gritó, me dejó callado, no me dejó ni respirar hoy ya. Bueno, aquí también hay... Me parece más derecho. Para enfrentar el desabastecimiento y los efectos de los sucesivos paros del comercio y el transporte, el gobierno opta por tomar medidas de emergencia. Utilizando camiones requisados, el ferrocarril e incluso buses, pone en marcha un plan para hacer llegar los suministros básicos a todo el país y así contrarrestar el paro. Desde este lugar saldrá dentro de pocos instantes un convoy de camiones con destino a la zona norte del país. Se trata de vehículos que están transportando mercaderías y alimentos ante la emergencia que vive en este momento la ciudad de Santiago y otras 19 provincias de nuestro territorio. Está con nosotros Gabriel Rodríguez, quien está coordinando todo el asunto de transportes ante esta emergencia. Señor Rodríguez, buenos días. Buenos. ¿Qué tipo de mercaderías se están transportando estos convoyes? Eran salido tanto a la zona sur, norte como central, fundamentalmente productos alimenticios, abastecimientos, abarrotes y en general también trigo, graneles y algunos insumos fundamentales de empresa. ¿Qué máquinas son estas? ¿Se trata de máquinas requisadas o que quieren trabajar voluntariamente? Corresponden sí a camiones en su mayoría requisadas por el gobierno dada la situación de vuelo existente. ¿Quiénes son estas personas que están laburando acá? Estudiante de la Federación de la Universidad de Chile, de la Federación de la Universidad Técnica, trabajadores de Cora, de INDAP y de otros servicios públicos. Como parte de las mismas medidas de urgencia, en enero del 73 se estrenan las Juntas de Abastecimiento y Precios, HAP. El objetivo de estas agrupaciones vecinales es seleccionar a aquellos más necesitados para darles una tarjeta de racionamiento, con derecho a una canasta de productos básicos para así asegurar la subsistencia. Los opositores acusan que la selección favorece a los partidarios del gobierno y advierten que esto es un camino inevitable al racionamiento masivo. Canal 13 informa ahora desde la localidad de Colina. Esta pequeña localidad está situada a 28 kilómetros de Santiago y tiene una población aproximada de unos 25.000 habitantes. La mayoría de ellos, todos los sábados, hace una larga cola frente al único supermercado que existe en la ciudad. ¿Por qué se formó este Comité de Defensa del Consumidor en Colina? Nosotros lo formamos para poder pedir abastecimiento, porque entregan muy poco abastecimiento, nada casi, y somos más de 35.000 habitantes. Y entregan una sola vez a la semana, imagínense, para tanta gente. No hayamos que hacer, entonces, con ese fin nos formamos, nosotros formamos ese Comité. La tarjeta de la JAP tenía por objeto colaborar con los comerciantes en los barrios, con las empresas distribuidoras, para asegurar mejor el abastecimiento de aquellos productos sobre los cuales había una demanda marcadamente más excesiva, más grande. Comienzan a escasear productos básicos. Como rige una política de precios fijos, surge el mercado negro, donde algunos comerciantes obtienen el doble o más de ganancia por la venta de un producto. Los ricachones engordan con el mercado negro y roban el dinero que el pueblo ha ganado en el gobierno popular. Y ahora el gobierno aplicará una economía de guerra. Las víctimas de esta guerra serán los que no le agachan el moño a la minoría comunista que maneja al gobierno. Castille a quienes trafican con el hambre. No, de repente, a través de las conversaciones que uno decía, bueno, ¿y para qué estamos haciendo cola? Contaban, en tal parte hay una señora que le llegó azúcar. Y entonces partía la gente y en vez de cobrar, pongan a ustedes 30 o 40 pesos por el kilo de azúcar, pedían 100, 150 pesos por el kilo de azúcar y la gente en las necesidades lo compraba. Según Elena Araneda, empleada de la residencia presidencial de Tomás Moro, el problema de la escasez llega incluso a la propia casa de Salvador Allende. Recuerda que allí también costaba conseguir comida. Una vez vino la laburita a pedirnos 15 cucharadas de leche, que nos reíamos todos porque las contábamos en la cocina, 15 cucharadas, porque teníamos que dejar para la casa también. La Navidad de ese año trae un regalo inesperado. Por fin hay señales del avión uruguayo extraviado el 13 de octubre en Los Andes. El 21 de diciembre, en el sector cordillerano de San Fernando, un arriero encuentra a dos jóvenes desesperados que claman por ayuda desde el otro lado de un correntoso río. Ellos le hacen llegar un mensaje. En ese momento no podían socorrerlos de ninguna manera. Hasta el otro día, que ya era tarde, ya eran las 9 de la tarde, ya estaban casi para oscurecerse. Y el río venía completamente grande, así que no podía de ninguna manera yo acercarme a ellos. Hasta el otro día. Fernando Parrado y Roberto Canesa, dos de los rugbyistas, tienen que esperar un día más, aunque están desnutridos y deshidratados, tras caminar 10 días por la cordillera, resistiendo al límite el frío y la nieve. Nos sacó las ganas de vivir y la fe en Dios. O la fe en Dios primero y las ganas de vivir después, no sé en qué hora. ¿Cómo te sientes en este momento? En este momento me siento casi feliz porque voy a sacar a los compañeros. Hasta que no los saque no voy a ser feliz completamente. Y por los compañeros que fallecieron, estoy contento porque sé que están en el cielo. Una 10 de la tarde y regresan los dos helicópteros que hace aproximadamente 30 minutos. Se dirigieron a la cordillera de Merejil, donde estaría el avión extraviado desde el pasado. Aquí vienen los 14 heridos restantes, los 14 sobrevivientes. El rescate de los uruguayos es un pequeño respiro en medio de la crisis y los conflictos por los que atraviesa el país. En Chile, la crisis está desatada. Los rumores de una intervención militar ya se esparcen entre la población. Se acercan las elecciones parlamentarias y los políticos ven allí una gran oportunidad para destituir a la gente. En la antesala de conmemorar 50 años del golpe de Estado, en Canal 13 comenzamos este sábado a revivir un programa que estrenamos en agosto del 2013, llamado Los Mil Días. Realizando una investigación exhaustiva a un archivo histórico valiosísimo, se reconstruyeron paso a paso los sucesos que ocurrieron desde que Salvador Allende llegó al poder. En la voz de Aldo Schiapacase, seguimos revisando Los Mil Días. A principios de 1973, en Santiago ya se instalan los primeros problemas con el tránsito, el ruido y el smog. Aparece entonces una nueva salvación. Las autoridades llaman a la población a utilizar los troles. ¿Cómo funciona un trole? Un trole es un vehículo de tracción eléctrica, funciona con corriente continua y a través de un motor, un motor compound. No, nosotros debemos agregar algo más. Tiene dos ventajas que son impagables y que con el tiempo va a tener que darse la importancia, como es el hecho de que sea silencioso. Y el segundo, a no contribuir con gases tóxicos en el medio ambiente donde se desenvuelve. Parece que nos hemos acostumbrado un poco a vivir con ruido y con humo. Sí, así es desgraciadamente y es muy posible que eso sea la causa de muchos trastornos nerviosos. Que aquí en Chile, bueno, como un país subdesarrollado no se le da gran importancia, pero es posible que países altamente realizados estén considerando este fenómeno. Al Parlamento, vote por el MAPU, vote por el PC. En marzo de 1973 se realizan las elecciones parlamentarias. El gobierno se juega del todo o nada en la elección de senadores y diputados. La oposición, que une a la derecha y la democracia cristiana, quiere ganar los dos tercios del Senado para acusar y destituir al presidente Allende en el Congreso. No son un poco más de las 4 de la tarde y cuando esperábamos nosotros que ya estaría comenzando las actas de escrutinio en este local, vemos que muy pocas mesas receptoras habían empezado su trabajo a la hora señalada por la ley, a las 8 de la mañana. Poco más de las 6 de la tarde y estamos en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, local de votación de varones de la décima comuna de Santiago, Parque Cousiño. A esta hora, trabajan aún aquí muchas mesas receptoras de sufragios. La ley señala que una vez cerrada la mesa receptora de sufragios, los apoderados deben contar el número de votos para verificar que este corresponde al número de personas que se presentaron a votar. Posteriormente, empiezan los cómputos propiamente tales. Las mesas 7 y 8 proceden a abrir la urna donde se han depositado los votos de ambas células. La oposición gana, pero sin embargo, no obtiene los votos suficientes para destituir al mandatario. Ellos denuncian un fraude que nunca llega a comprobarse. La UP obtiene un porcentaje de un 44% de los votos, una gran votación que solo experimenta una baja con respecto a las municipales de 1971, en donde obtuvo un 50,4%. Hermógenes Pérez de Arce es una de las cartas principales del Partido Nacional y resulta elegido diputado por Santiago. Era un clima muy violento. En la Cámara incluso se vivió en una oportunidad un pugilato general, en que yo, que he sido siempre una persona pacífica, nunca me habían pegado de ahí. Recibí más golpes que en todo el resto de mi vida. El 27 de marzo, el gobierno de Allende realiza otro cambio de gabinete, en donde los ministros militares dejan sus cargos para volver a sus funciones en el Ejército. General, ¿usted ahora tiene que asumir como comandante en jefe el Ejército? Claro, reasumo mi cargo de comandante en jefe. Y, indudablemente, estimo procedente poner mi cargo a disposición del presidente, en función de sus atribuciones constitucionales, decime quién debe continuar mandando el Ejército. ¿Cuándo pondrá su cargo a disposición del jefe del Estado? Pratamente que reasuma a las 3 de la tarde. ¿Contento de la labor realizada por usted durante todo el periodo como ministro del Interior? No me corresponde a explicar lo que yo he hecho. Son ustedes y la opinión pública las que tienen la palabra. En todo caso, ¿la acción que usted desarrolló, considera que estaba cumpliendo con los objetivos para los cuales se le había traído al Ministerio? Efectivamente, tengo la satisfacción de conciencia de haber actuado de buena fe y con el más recto propósito para dar las más amplias garantías constitucionales a mis conciudadanos. ...partidarios y opositores al gobierno se hacen habituales. Una gran multitud de personas se ha estacionado a las orillas de la carretera Panamericana Sur, mientras las máquinas de la maestranza de San Bernardo, con obreros ahí arriba y banderas chilenas, saludan a estos aproximadamente 600 o 700 jóvenes. Muchas de ellas terminan en violentos enfrentamientos. ¡Aboré! Cinco días después de la elección parlamentaria, ...un currículum unificado y un desarrollo preferente de la educación pública. Cuando el programa educacional del gobierno de la Unidad Popular se pone como objetivo la incorporación de valores directamente del socialismo marxista, entonces todos leímos que aquí estábamos en un paso distinto, que ya hemos avanzado ya definitivamente hacia la instrumentalización de la educación. ¿Qué opinión le merece la redacción de rechazo por parte de la Comunidad Nacional sobre el proyecto de la ENU? Una opinión muy negativa, por de pronto. Porque creo que gran parte de ese sector que aparece rechazando la ENU, en el fondo está rechazando lo que determinados diarios y radios de oposición dijeron, era la Escuela Nacional Unificada. El rechazo se produjo sobre la base de repetir y repetir eslogan que hacían aparecer el proyecto de reforma educacional del gobierno como un monstruo que atentaba contra la libertad de enseñanza, contra el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, destinado a concientizar a los chilenos desde la más temprana edad, etcétera, etcétera. Una serie de aberraciones. Los automóviles que suben en gran cantidad hasta ahora hacia el sector oriente de la capital llegan hasta este lugar donde se encuentran con la primera barrera levantada por los estudiantes que están protestando de tempranas horas por la Escuela Nacional Unificada. El proyecto enciende los ánimos de algunos estudiantes. La Iglesia Católica también tiene una opinión al respecto. Y el proyecto definitivo lanza de un debate de toda la comunidad chilena. Es ella la llamada a darse las normas de educar a los hijos de Chile. En este momento una libre se ha reído a pasar y está sufriendo los efectos de entrenar sobre el vehículo que va atentado de pasajeros. Un camión que trató de bajar la barrera ha recibido los piedrazos y el conductor trata de lanzar la máquina sobre los estudiantes recibiendo piedras de gran calibre. Los libros totalmente destrozados se retiran a toda velocidad y también cuando una ambulancia la cual recibe libre paso. Los estudiantes inmediatamente la dejan atravesar la barrera. La reacción es tan fuerte que el gobierno suspende el proyecto de la ENU dos meses después de presentarlo. Estas manifestaciones estudiantiles son una muestra más de una juventud comprometida y vinculada con las causas políticas. Ellos son Andrés Salamán, Camilo Escalona y Miguel Salazar. El primero por el Partido Nacional, el segundo por la Unidad Popular y el tercero por la democracia cristiana. En estas imágenes los tres jóvenes estudiantes se preparan para un debate televisivo. Postulaban como candidatos a la Federación de Estudiantes Secundarios. Corriendo las calles, hay bombas lacrimógenas, piedras y mucha tensión. El aire es irrespirable. Muérensemos con Estado. Hacia este punto se ha desplazado en este momento un grupo de jóvenes que gritan consignas en contra del jefe del Estado y están quemando papeles en esta esquina. Es difícil identificar, sin embargo, entre la gran cantidad de gente que se ha reunido acá, quiénes son los que promueven este tipo de manifestaciones y quiénes son los curiosos que observan a los jóvenes. El 8 con Alameda, en las esquinas hay numerosísimos grupos de estudiantes. Los incidentes comenzaron aproximadamente a las dos y media del día. El tránsito ha sido interrumpido. Hay sirenas de carabineros, de motos que salen desde aquí de la Alameda. El escantino que ustedes oyen de vez en cuando es el de las bombas lacrimógenas de carabineros que vienen persiguiendo a los estudiantes desde el Ministerio de Educación. Esta era una sociedad absolutamente asfixiada por la política. Las elecciones de juntas de vecinos se daban en códigos políticos. Las elecciones de los centros de padres, las elecciones de los centros de alumnos. De los clubes deportivos. La política y el conflicto político era tan fuerte, tan fuerte, que yo diría que no había un rincón de la sociedad que no estuviera contaminada, que el virus no estuviera infectado. La gente se odiaba. Había odio político. Había un imaginario del cambio urgente. En donde la opción armada tenía todo un cariño, un matiz muy romántico, épico, casi de un cierto patetismo literario. El porcentaje que Salvador Allende y la Unidad Popular obtuvieron en las elecciones parlamentares de ese año, sumado al clima de polarización política y a una crisis económica cada vez más angustiante para la población, hicieron que en algunos círculos la idea de una intervención militar fuera vista como inminente. El próximo sábado tendremos la segunda parte y final de los Mil Días. Ahí reviviremos las horas previas de aquel martes 11 de septiembre de 1973, una fecha que marcará por siempre la historia de Chile. Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado después de Tele 13 Central. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina